Damos comienzo al segundo bloque de Campeones News y fue cobertura ayer del equipo periodístico que comanda Carlos Alberto Leñani a través de Radio Continental, con Andrés Galasso, con Mariano Riviere, todo lo que sucedió con el TC Mouras y el TC Pista Mouras que se presentaron este fin de semana y se vuelven a presentar el próximo fin de semana. Ayer hubo pruebas, amigos, estuvo probando Josito Di Palma en el Autódromo de La Plata con el Ford del Mackin Park y prepárense porque va a estar la estructura de Toyota Gazoo Racing dentro de las TC Pickup, un equipo muy pero muy fuerte con Mariano Werner, el campeón de turismo carretera, Andrés Jacos, Hernán Palazzo y Franco de Benedictis, cuatro Hilux que se incorporan a las TC Pickup a partir de la próxima fecha cuando comience el campeonato. Bueno, hubo actividad en el Mouras, como decíamos, en el TC Mouras la pol la marcó Diego Azar, pero la victoria se la quedó Jeremías Olmedo. ¿Qué pasó con el TC Pista Mouras? TC Pista Mouras, Gaspar Chanzar, un casi debutante porque es la segunda carrera en la que participa, llegó el triunfo finalmente para este muchacho cuando Braco entró en un trombo. Apenas 17 años. Chiquiti, cuando vi el video dije, ay mi amor, le doy una chocolatada. No, mirá el pibe ahí con la copa, muy bien. Vemos las imágenes entonces del Roberto Mouras de La Plata. Llenú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Jeremías Olmedo ganó de punta a punta la segunda final del año del TC Mouras, disputada en el Autódromo de La Plata. En su segunda carrera en la categoría, con el Ford del equipo de Manuel Moriatis, no le dio chances a Diego Azar en el inicio y se metió al frente de la fila india. Marcos Quijada, Lucas Valle y Rudy Bunciac marchaban en ese lote de punta, en tanto que en el grupo de atrás, Tobías Martínez, ganador de la primera cita del año y quien había roto el motor en su serie, sufrió un roce y debió ingresar a boxes para reemplazar la trompa del Chevrolet, aunque poco después tuvo que abandonar. Azar intentó presionar al puntero de la prueba, pero su Chevrolet tenía una pérdida de aceite y Olmedo se afirmó adelante. Tras un relanzamiento, luego del auto de seguridad, por un choque entre Ignacio Esquivel y José Luis López, Quijada superó a Azar en el final de la recta y se colocó como escolta, aprovechando la merma del rendimiento del piloto de Delviso. Gran victoria de Olmedo, con Quijada y Azar, que por lo menos aguantó, completando el podio. Detrás se ubicaron Lucas Valle, Piscino, Bunciac, Bivot, Leguizamón, Granja y Gregorio Conta. Con este resultado, Quijada ascendió a lo más alto del campeonato, seguido a dos puntos por el ganador. La próxima competencia será el domingo que viene en el mismo escenario, pero con la variante de la chicana. Trabajamos muchísimo para lograr este resultado, y bueno, este fin de semana teníamos un auto muy contundente, sabíamos que teníamos para andar adelante, y bueno, lo pude aprovechar al máximo y sacar una victoria del fin de semana. Pensé que por ahí Diego se iba a tirar por afuera, pero cuando dimos la vuelta previa, todo el sector externo estaba lleno de pasto, entonces ahí sabía que por ahí tenía una ventaja. Cuando llegamos al Curbón, vi que Diego levantó, se puso atrás, y bueno, sabía que ahí no me tenía que equivocar, que es muy difícil de pasar en este circuito, así que saliendo bien de la última curva, encarando bien la recta, iba a ser difícil que me pasen. Pero bueno, la verdad que con el ritmo que tenía, pude hacer una diferencia y hacer una final tranquila. El jovencito de Reconquista, Gaspar Chanzar, logró la victoria con el doge del equipo de Ramiro Galarza, en la segunda fecha del TC Pista Mouras en La Plata. Eduardo Braco, que largaba en la primera fila por afuera, se metió al frente de la carrera arriesgando en el Curbón y superando al Ford de Ramiro de Bonis, quien se metió detrás del doge cuando vio que tenía la posición perdida. Chanzar se ubicó tercero y Alberto Jaime cuarto. De Bonis fue por la punta, se tiró por afuera, y Braco, quien venía con un problema en el motor, estiró la frenada e ingresó en trompo terminando en el pasto. El de Canning desaceleró para no pegarle, y Chanzar aprovechó y capturó la punta con Jaime como escolta y de Bonis tercero. El auto de seguridad neutralizó la carrera por los abandonos de Bailo y Saba, pero cuando se reinició, Gaspar Chanzar volvió a marcar una diferencia tranquilizadora adelante para quedarse con el triunfo de forma aplastante. Jaime culminó segundo a 7 segundos 25, y tercero fue Nicolás Morán quien consiguió su primer podio en la divisional. Cuarto terminó de Bonis, que continúa al frente del certamen, en tanto Ochoa, Ruiz, Peralici, Abasiano, Testa y Piñeiro completaron el top 10. Muy contento, la verdad que muy esperada, y bueno, hoy se nos dio, gracias a todo el trabajo del equipo. Fue una maniobra apretada, me pude anticipar, frenar antes, la venía a venir un poco, porque veníamos muy apretados, y bueno, la verdad que se nos dio, y bueno, pudimos seguir con el rendimiento muy justo. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman, en internet edman.com.ar Atención que ahora les vamos a presentar una nota técnica del profesor Alberto Juárez. Les contamos, campeones radio, estamos haciendo una radio en vivo, las 24 horas, y comenzamos el 11, el jueves, el 11 de febrero, con un programa especial dedicado a la Sudamérica en Rally Race a las 13. A las 13 horas estaremos con un programa especial dedicado a esta competencia, Kessel, del 17 al 27 de febrero, largando y llegando a La Rioja. Así es, tiene recorrido también por Catamarca, así que estén atentos, ya te pasamos la agenda. Entonces, agenden el 11, el programa especial. Sí. Y ya a partir del 17, hacemos toda una cobertura. El 17 arranca de La Rioja, Catamarca y Salta, y vuelven a La Rioja. La Sudamérica en Rally Race, segunda edición, aquí en nuestro país, en Argentina, con muchos inscriptos, el equipo campeones estará dándole cobertura a través de Radio Continental, todos los días a las 20, y a través de Campeones Radio, 57 horas de transmisión de la Sudamérica en Rally Race, que comienza el 17, pero el 11 estamos con el programa especial. Así es, y como siempre te recordamos, en nuestra web está el botoncito. Y si no te lo descargas a tu dispositivo móvil, te contamos, como siempre, ocupa muy pocos datos. Se lleva muy pocos datos y te acompañamos las 24 horas con la mejor música y toda la información. Ahora sí, amigos, presentamos. Qué mejor que al profesor Alberto Oscar Juárez contándonos y mostrándonos las virtudes del Toyota Corolla que conduce Matías Rossi, que tiene muchas, muchas chances de consagrarse campeón el próximo fin de semana en el Super TC 2000. Lo vemos. El South American Rally Race se vive en campeones por Continental AM590 y por nuestra aplicación Campeones Radio. Desde el 11 hasta el 28 de febrero, una gran cobertura de la segunda edición de la carrera más difícil de Sudamérica. Un seguimiento especial de los competidores y todas las novedades minuto a minuto desde San Juan, La Rioja, Salta y Catamarca con nuestros enviados especiales. Seguí todos los detalles de lunes a viernes de 13 a 17 por Campeones Radio y de 20 a 22 por la cadena para el interior de Radio Continental. Además, los fines de semana, toda la información en los horarios habituales de Campeones, el South American Rally Race se vive al estilo Campeones. Un acierto sin duda, que pregonamos incluso en Campeones, el hecho de que aerodinámicamente los autos del Super TC 2000 pudieran transmitir la muy buena potencia, prácticamente 400 caballos. Y fíjese, hay estandarizada una parte aerodinámica que pasa con este semipiso, podríamos decirlo, un generador de carga. Este está mucho más franco, como es el deflector que tiene en cada sector lateral, a lo que suma, por supuesto, lo que es el pasarrueda concretamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En función de lo que se ganó en la carga en este sector, que permite que los autos doblen bastante más rápido, apareció la complejidad que debieron resolver los técnicos oportunamente de obtener un equilibrio satisfactorio, ¿no? Es decir, lograr de que las cuatro ruedas tengan lo más aproximado a una carga al menos parecida. Hay una parte central, fíjense lo que es el soporte del retrovisor, que obligaron a augerear. En otras temporadas hubo equipos que lo tuvieron sin augerear, pero ahora se ha obligado a hacerlo. Esta pequeña ala que observamos aquí, que trata de producir la carga correspondiente. El pontón que trabaja. Y después, la parte posterior, el gran desafío, fue lograr una carga parecida a la carga importante de la parte delantera. Las posibilidades no son muchas, ¿eh? Fíjense, una es el pasarrueda. En el caso del Toyota, que es el parámetro de performance, de la temporada 20-21, nace prácticamente a la altura de la terminación de la puerta y finaliza directamente en la parte trasera, formando prácticamente un deflector muy suave, pero deflector al final. En este caso, la salida de aire a la rueda está tapada, como le estipula el reglamento, no así en la parte delantera, donde el desplazamiento del aire es libre. El elemento sobre el que más se trabajó, sin ninguna duda, fue el alerón. Miren, hemos visto diferentes soluciones, algunos con dos perfiles, otros con tres, otros con uno. Fíjense la cantidad de posibilidades de montaje para variar la inclinación, la incidencia del ala, que trata de armonizar la corriente de aire superior. Bueno, este es el auto que representa a Toyota. Es un Corolla prácticamente en lo que hace a la carrocería y lo ha conducido Matías Rossi, realmente con gran éxito. Parámetro de performance, el reconocimiento para todo el conjunto que hizo a este auto tan ganador en la temporada 2021 del Super TC2000. ¡Suscríbete al canal!